Estamos muy agradecidos por toda la familia que estamos acá, con la gente de Cáritas y con la gente que han venido a colaborar, que trajeron las donaciones, que fue abundante para toda la familia. Tanto los que estamos acá, los afectados, como los que están en la otra capillita, allá de la Chacra de 101. Estamos muy agradecidos por toda la gente que donaron, que a gracia de Dios no nos falta nada. Y estoy muy agradecido porque no nos ha pasado nada a ninguno de la familia, ni a los chicos, ni a nosotros de la familia de los grandes. Desde un primer momento, ya cuando llegó el incendio, a la gente afectada se le dio alojamiento en el salón comunitario de la parroquia y se empezó a pedir colaboración. Y gracias a Dios nos sobrepasaron nuestra capacidad acá, tal y así que a ellos ya se les aprovechó de colchones, camas y vestimentas. Y aún así siguen llegando donaciones. Y por este medio quiero pedir si es factible, si van a seguir colaborando, que colaboren con elementos de limpieza y para higiene personal.